bienvenida bienvenido nuevamente a este en vivo porque ahora sí vamos con todo con los códigos sagrados te parece bueno quiero compartirte que en este momento la energía angelical es una de las energías que está totalmente disponible para ti que disponible para ti en todos los aspectos en todos los hermosísimos métodos formas días y hay muchísima gente que está dando información al respecto me encanta que estés aquí porque significa que estás sumamente interesada en poder crecer interesado en crecer y en evolucionar y te felicito de corazón ahora quiero decirte que el evento que hemos tenido el pasado 21 de diciembre del 2020 marcó definitivamente un antes y un después esto que significa significa que la energía de el cosmos la energía angelical la energía que está disponible para nosotros los humanos cambio completamente y está muchísimo más disponible está muchísimo más como se dice livianita digerible y accesible para nosotros déjame compartirte lo siguiente ese momento fue un momento de una apertura portálica super poderosa en donde llegaron muchísimos nuevos ángeles y muchísimos nuevos arcángeles y todos ellos empezaron a poner muchas herramientas nuevas y ajustaron 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 las herramientas que ya teníamos nosotros los seres humanos para poder trabajar con el mundo celestial con el mundo y una de las herramientas y una de las herramientas que ellos han ajustado o han como puedo decirte actualizado aunque vi han han puesto digamos en una frecuencia de muchísimo más elevación y poder ha sido o la herramienta que se llama códigos sagrados tú sabes muy bien que los ángeles quieren comunicarse contigo y buscan la manera y dan miles de señales verdad entonces una de las formas en donde está como que más elegible últimamente y donde está como que a la vista así son los números el lenguaje de los ángeles es el lenguaje de los números y en consecuencia en consecuencia es muy importante que sepas que los números tienen una influencia muy muy íntima con tu ser con tu yo divino sagrado y con tu yo humano entonces los códigos sagrados son una herramienta que han sido canalizada por un gran ser que se llama José Gabriel Uribe Aguesta este hermosísimo ser ha transmitido muchísimo conocimiento desde hace varios años atrás y se ha puesto en marcha y es algo que realmente funciona a muchas personas le funcionaron súper bien los tratamientos con códigos sagrados y a muchas no pero bueno ahora lo que yo quiero compartir contigo es que los ángeles que los ángeles nos entregaron esta herramienta para que tú puedas estar en una postura de accesibilidad con los códigos sagrados y la nueva frecuencia que está disponible para ti a través de los ángeles entonces hoy quiero decirte que los códigos sagrados son números que se repiten 45 veces porque 45 veces porque el señor Aguesta dice que el número 45 es el número de la manifestación y entonces cuando queremos acceder a esta herramienta uno tiene que repetir el número del código sagrado 45 veces pero hoy quiero que me permitas enseñarte algo que los ángeles llamaron proceso mágico angelical con códigos sagrados quiero compartir contigo cómo vamos a hacer un proceso para que este proceso que tú le puedes llamar también tratamiento si gustas así llamarlo sea una herramienta para ti que la puedes utilizar todos los días y que te permita llevar desde ese estado de una situación a lo mejor de dolor de tristeza la de carencia te va a llevar a un estado de alta frecuencia a un estado de bendición a un estado de abrir caminos porque existen códigos para muchísimas cosas si tú pones en google códigos sagrados ahí hay unas listas y listas y listas de códigos pero hoy yo quiero darte como te dije ese te voy a decir ese toque mágico o esa fórmula en donde tú puedes trabajar con una vibración completamente diferente ¿qué te parece? si me permites entonces manos a la obra como dice Betty Villalba ¿ok? el proceso mágico angelical con códigos sagrados consta de tres pasos tres partes el inicio que le vamos a llamar nosotros la apertura ¿ok? el centro que nosotros le vamos a llamar el núcleo y el final que nosotros le vamos a llamar el cierre entonces consta de tres partes tres partes que son la apertura el núcleo y el cierre ahora te voy a explicar de qué se trata cada una de estas partes ¿sí? bueno la apertura es el momento en donde tú vas a abrirte realmente con este campo energético magnífico esta apertura la vas a hacer de la mano con tu ángel de la guarda ese ser magnífico que te ha acompañado a ti durante tanto tiempo ¿sí? y ese ser que está contigo de una manera así incondicional ¿no? entonces el ejercicio que vas a hacer va a trabajar directamente en la parte de abrirte es como una parte de introspección en donde tú vas a cerrar tus ojitos humanos y vas a abrir este ojito que es tu ojo divino ¿ok? entonces aquí es donde empieza la magia donde empieza el trabajo de la imaginación la apertura consiste entonces en hacer este proceso y bueno déjame decirte que hoy quiero darte la fórmula para tener un día mágico y voy a darte paso a paso la fórmula y los códigos para que tú puedas obtener un súper día ¿estás de acuerdo? a mí me encanta esto ¿sí? entonces ya te expliqué el proceso de apertura vamos ahora a hacer la vivencia de este proceso de apertura con tu ángel guardián ¿sí? entonces vas a cerrar los ojos por un momento y solo vas a pensar en una cosa que hoy tienes la oportunidad de decidir cómo quieres manejar tu día cómo quieres que sea tu día en las prisas en llegar tarde en cómo vas a hacer esto y lo otro no ahora no pienses eso solo detente detente simplemente observa este nuevo día observa este nuevo amanecer que te está regalando la oportunidad de vivir de diseñar cómo quieres que sea ese día ahora no solamente puedes crear el resto de tu día sino que también con esto puedes crear el resto de tu vida pero hoy vamos a compartir esa herramienta para crear el día de hoy imagina qué vas a lograr en este día me encantaría que lo tengas muy definido y ahora que ya lo tienes definido vamos a solicitar la presencia del ángel de la guarda tuya ¿sí? y entonces ahora sí vamos a integrar el código sagrado y le vas a invitar al ángel de la guarda a que llegue contigo activando el código 525 tú puedes decir 525 puedes decir 525 tú puedes decir 525 o puedes decir 525 como se te sea más fácil el punto importante es repetir 45 veces pero mientras vas repitiendo este código 525 te invito a que le visualices a tu ángel aquí está abrazada abrazado por este ángel que te abraza que sientes esa presencia y ahora vas a solicitarle a este ángel que se quede contigo durante todo este proceso ¿sí? y entonces al terminar de decir 525 45 veces le vas a invitar a tu ángel de la guarda que te libere de todas las malas energías que podría estar en tu campo energético ¿ok? entonces vamos a activar el código 0927 para limpiar todos los espacios las vibraciones los objetos las personas las entidades negativas y para que todo vuelva a estar en un orden este código tiene esa potencia entonces vas a repetir 0927 45 veces una vez que te liberes de todas estas energías vas a solicitar que tu amadísimo ángel guardián te ayude junto con los códigos sagrados a liberar la ansiedad que normalmente estamos teniendo porque somos seres humanos y entonces vas a activar 45 veces el código 363 o 363 como tú lo quieras decir mientras vas activando estos códigos 45 veces me encantaría que mantengas la imagen de que tu ángel de la guarda te está tomando de la mano de que está contigo de que él está haciendo un trabajo mágico en esta activación de esos códigos y una vez que termines de repetir 45 veces este código le vas a solicitar a tu ángel de la guarda que él venga para liberar ese miedo que está albergado en el subconsciente tuyo ¿ok? y para vencer el miedo vamos a activar el código sagrado 680 este código te libera del miedo y vas a repetir nuevamente 45 veces pero ¿cómo lo vas a hacer? sintiéndole a tu ángel de la guarda que él pone por ejemplo sus manos aquí y que va limpiando ese miedo o puedes decir o sentirle que sus manos están aquí en la cabeza y que él va limpiando que va sacando todo ese miedo de tu mente ¿ok? luego ahora que ya tu campo energético está listo para ser activado en el proceso ahora viene la parte del núcleo del proceso ¿sí? ya te liberaste de todas estas energías negativas del miedo de la angustia sigues estando en compañía de tu ángel de la guarda tu ángel de la guarda no te deja y ahora vamos a la parte del núcleo aquí te invitan a que actives es un código del color dorado el color dorado atrae la divina misericordia sana a profundidad la ansiedad y la depresión este color es protector por excelencia representa el oro que es un símbolo universal de sanación es un color que levanta a todos los caídos fíjate es medicina para las personas negativas y atrae abundancia y sabiduría envolverte imaginariamente en esta luz dorada eleva tu vibración y permite contemplar la vida con esperanza el dorado es el color del conocimiento es el color del sol es el color ideal para las personas que están por ejemplo aburridas en la vida es un color de sanación así es que vas a evocar el color dorado y ahí vas a evocar también la misericordia divina activa el código 77 7 vas a repetir 77 o 77 45 veces pero mientras vas repitiendo vas a sentir que estás en esa burbuja o en esa esfera de color dorado puedes sentir que el color dorado viene a bañarte todo tu cuerpo tu mente tu rostro tu hombro siente como tu cuerpo físico y tu cuerpo mental energético y emocional está lleno del color dorado mientras vas repitiendo el código 77 ¿sí? ahora bien ya estás avanzando y tu energía está completamente en otro nivel ¿te das cuenta? y ahora vas a llegar al momento que yo digo el momento del clímax prácticamente porque vas a activar un código que ha sido entregado por el gran maestro ascendido Merlín el gran mago este código es el código para los milagros y es el código 4411 4418 para que entren milagros de prosperidad a tu vida recuerda que hay prosperidad en el amor en el dinero en la salud prosperidad por todos los ámbitos y tu día va a estar extremadamente poderoso ¿sí? entonces vamos a activar 45 veces el código 4418 ¿ok? y de allí siente como tu ángel de la guarda te dice y te repite al oído hoy caminas hacia el éxito hoy sabes porque has llegado hasta aquí que no es poco en absoluto ahora más que nunca tienes todas las capacidades para asumir cualquier reto el éxito te espera te dice tu ángel de la guarda y entonces entonces en este momento empiezas a activar el código sagrado 2190 para el éxito en general repite 45 veces el código 2190 y luego vas a repetir el código 643 45 veces 45 veces para tener el éxito en el trabajo específicamente ¿sí? bueno entonces ahora que ya estás con todo esto le seguimos porque tu ángel te sigue diciendo cada día es un nuevo reto y lo superas con creces si has sobrevivido es porque puedes seguir avanzando y porque realmente es momento de ver tu capacidad de valorarte y de tener confianza tu ángel de la guarda te dice tú eres capaz confía en que las cosas irán súper bien y en este momento activas el código 451 que te permite canalizar la energía para desarrollar seguridad y confianza en ti entonces 45 veces lo vas a repetir te sientes espectacular y entonces llega el momento de decir sé que tengo la capacidad de solucionarlo todo gracias ángel de la guarda por estar conmigo y él te susurra y te dice al oído tú puedes solucionar absolutamente todo tú puedes lidiar con todo por eso estás aquí y ahora haciendo esto tu ángel de la guarda te da un abrazo y en ese instante te dice ahora activa el código sagrado 741 para las soluciones inmediatas y de esta manera tendrás solución a todo lo que vive el día de hoy este código lo vas a repetir nuevamente 45 veces y ahora vamos a entrar a activar los tres códigos que son los pilares que realmente te rigen vas a activar el código 128 para la salud es el código para la sanación a todos los niveles 128 lo vas a repetir 45 veces y luego terminando eso vas a repetir el código 11 550 para que el amor vibre en todo tu ser para atraer amor por todos lados y terminando de repetir esto 45 veces vas a trabajar con el dinero y vas a decir 45 veces el código 42 170 para recibir al dinero sin tropiezos entonces ahora estás lista listo y vas a moverte como un tsunami de excelencia y de alegría te dice tu ángel de la guarda y en este momento va a llegar un ángel un ángel que se llama Asinel este ángel tiene un código sagrado espectacular que es el 53728 53728 y al activar 45 veces este código este ángel es el que gobierna la felicidad y quien te entrega la felicidad total a ti este ángel es el ángel de la felicidad y eso hace que esta activación te llene de esa felicidad para ir al último paso que es el cierre con esta energía de felicidad después de haber activado 45 veces el código sagrado 53728 vas a activar nada más y nada menos que el último código nuevamente tu ángel de la guarda se acerca a ti y te dice cada día es un nuevo reto y lo superas con creces sonríe a la vida y dale gracias a Dios por poder estar respirando un aire fresco y que este aire fresco te lleve a la magia al milagro y al bienestar y vas a activar el código 3333 de la gratitud 45 veces y así agradeces infinitamente a tu ángel de la guarda por haberte acompañado durante todo este proceso durante toda esta activación y lo puedes hacer la cantidad de veces que tú quieras es decir yo lo hago todas las mañanas porque creo mi día magnífico agradecidísima a mi ángel y a todo lo que realmente voy a vivir si te das cuenta es un proceso completísimo porque lo primero que hace es limpiar absolutamente todo lo que en la noche pudo quedar todavía como una energía remanente negativa en el día estás armando todo lo que realmente quieres manifestar y lo cierras con el poder de la gratitud en este proceso definitivamente entra solamente la energía divina y tú eres una energía divina que te mereces completamente estar en esta vibración así es que ahora sí vamos a ver vamos a ir viendo qué es lo que quedó como que no tan claro yo voy a invitarte a que vuelvas a ver este video a que transcribas a que hagas lo que tengas que hacer como para entrar en esta conexión total ¿te parece? y bueno pues vamos a ir viendo entonces ahora los saludos déjenme poner acá en silencio este otro aparatito que tengo acá y vamos a saludarle a Sabina a Chely a Mercedes a Mari Rodríguez o Dalis a Keira Escobar y ahora sí si ustedes tienen preguntas Marielita genial Luz Sánchez bueno bienvenidas a todas a todos están un montonal de personas qué maravilla bueno entonces Vanessa Pérez también un saludito si tienen preguntas vamos viendo entonces qué preguntas tienen gracias por tres los códigos son maravillosos a ver entonces bendiciones desde Argentina genial bueno pues yo creo que si tienes preguntas y de repente estás viendo este video en diferido por supuesto que vamos a escribir esas preguntitas y vamos a responder me dicen que estuvo excelente que parece que entonces está todo muy claro realmente es un gusto es un gusto poder compartir contigo la nueva metodología de cómo vamos a hacer los códigos sagrados quiero compartirte que voy a estar dándote semanalmente diferentes procesos para casos específicos hoy vimos cómo crear un día entonces vamos a ir haciendo este proceso en diferentes temas me preguntan si se tiene que hacer solamente una vez al día no tú puedes hacer un proceso en la mañana en la tarde en la noche todos los procesos que tú quieras hacer organiza tu tiempo y tú lo puedes ir haciendo la cantidad de veces que tú lo quieras ok o que se requiera entonces vamos a estar en esa vibración de amor de plenitud les amo muchísimo les agradezco infinitamente ser partícipe de la comunidad de Betty Villalba y les mando miles de bendiciones namasté gracias 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 Gracias.